Para continuar con el estudio, vamos a seguir con las normas comunes a todos los procesos de contratación pública. Todo proceso de contratación pública tiene que tener estudios completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas. Todo proceso de contratación pública preferirá a los bienes y servicios de origen nacional. En todo proceso de contratación pública, los oferentes pueden asociarse para ofertar. Hay que utilizar obligatoriamente los modelos establecidos por el CERCOP para realizar los procesos de contratación. Es obligatorio también el uso de las herramientas informáticas dispuestas por el CERCOP. En todo proceso de contratación pública puede realizarse a través de compras corporativas, que no es más que las instituciones públicas se asocian a fin de realizar procesos de contratación de bienes y servicios comunes para poder aprovecharse de los beneficios de la economía a escala. En todo proceso de contratación pública tiene que mantenerse la oferta vigente hasta la suscripción del contrato. Notificaciones. Todas las notificaciones se realizarán a través del portal de contratación pública. En los procesos de contratación pública hay ciertos procesos en los que se requiere comisión técnica. Los procesos en los que se requiere comisión técnica son consultoría para lista corta o por concurso público, subasta inversa cuyo presupuesto referencial supere el valor que resulta en multiplicar el coeficiente 0.502 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente ejercicio económico, licitación y cotización. ¿Cómo está conformada la comisión técnica? La comisión técnica está conformada por un profesional designado por la máxima autoridad quien preside la comisión técnica, el titular del área requerente o su delegado, un profesional a fin al objeto de contratación, se seleccionará de fuera de su seno un secretario, en los procesos de licitación actuarán con voz pero sin voto la máxima autoridad financiera como la máxima autoridad jurídica. Las comisiones técnicas pueden nombrar subcomisiones de apoyo con el fin de apoyarles en los procesos y análisis de las ofertas. En todo proceso de contratación pública se puede establecer un periodo de preguntas y aclaraciones. En este periodo los oferentes pueden realizar las preguntas referentes a los procesos de contratación pública con las dudas que tengan respecto a los pliegos. Asimismo, las instituciones públicas pueden realizar aclaraciones y tienen la obligación de contestar las preguntas realizadas por los oferentes. Estas aclaraciones pueden modificar el contenido de los pliegos sin cambiar lo que es el presupuesto referencial ni el objeto de contratación. De detectarse errores de forma en las ofertas presentadas por los oferentes, las entidades contratantes pueden solicitar la convalidación de los mismos, para lo cual las instituciones reprogramarán los procesos de contratación y abrirán un periodo de convalidación de errores. Esta convalidación no puede afectar, asimismo, al objeto ni al presupuesto referencial del proceso. Los procesos también pueden ser declarados desiertos. La declaratoria de desierto solo puede realizarse en cinco parámetros. El primero, por no haberse presentado oferta alguna. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada. Por considerarse inconveniente a los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas presentadas. Si una vez adjudicado el proceso se encontrare la existencia de inconsistencia, falsedad o simulación por parte de las ofertas. O por no celebrarse contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible contratar al siguiente en orden de prelación. En este caso, se le declarará al adjudicatario como adjudicatario ofendido, impidiéndole para contratar con el Estado durante tres años. Los procesos también pueden ser cancelados. Todo proceso de contratación pública puede ser cancelado hasta 24 horas antes de la fecha de recepción para las ofertas. ¿En qué casos yo puedo cancelar un procedimiento? Los casos son de no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente. ¿Cuándo se requiere introducir una reforma sustancial al proceso de contratación? Por violación sustancial del procedimiento precontractual. Esa es la casuística para poder cancelar los procedimientos. Como les decía anteriormente, en el caso que los adjudicatarios no celebraran contratos por causas imputables a ellos dentro de los 15 días posteriores a la adjudicación del contrato, las instituciones públicas tienen la obligación de declarar a los adjudicatarios fallidos y con eso impedirle al adjudicatario para poder realizar procesos de contratación con el Estado durante tres años. Todo proceso de contratación pública debe tener un expediente en el cual contenga toda la información relevante al proceso de contratación.